Hola a todos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Bienvenidos una vez más a mi canal Barga Llena Corazón Contento. Mi nombre es Isabel. Hoy les traigo una nueva receta. Espero que les guste mucho y es un molito de olla de res. Vamos a ver los ingredientes que necesitamos para prepararlo. Los ingredientes que vamos a necesitar van a ser carne de res. Aquí tengo aproximadamente kilo y medio de carne. Es chambarete, costilla cargada, pecho. Ustedes pueden pedir el corte de carne que a ustedes más les guste. Yo tengo esta y aparte tiene un huesito aquí para que le dé más sabor al caldito. De verduras tengo un chayote. Pueden ser dos. Este está muy grande por eso nada más tengo uno. Tengo tres papas, dos elotes, tres zanahorias. Tengo una cebolla grande, tengo dos choconostles, tengo aquí un cuartito de kilo de ejotes, un ramito de cilantro y un ramito de pasote. Tengo cinco chiles guajillos, tres chiles anchos, tres dientes de ajo grandes, tengo sal, aceite, tengo un puñito de pimienta negra y tengo dos cubitos de consomé de res. Puede ser de pollo también si gusta. Lo primero que vamos a hacer es vamos a poner la carne a cocer. Yo la voy a poner a cocer en la olla express. Si ustedes la quieren poner a cocer en una olla normal también la pueden poner. Pero yo la voy a poner aquí para que no se tarde tanto. aquí le vamos a poner el agua hasta tapar la carne. Le vamos a poner la mitad de la cebolla y le vamos a poner los dos dientes de ajo y le vamos a poner también una cucharadita de sal. Tapamos, nos aseguramos de que esté bien tapada la olla y ya la encendemos. Aquí la vamos a dejar a partir de que empiece a chillar la la olla, de que empiece a bailar la válvula, la vamos a dejar 45 minutos y le apagamos. Lo siguiente que vamos a hacer es limpiar nuestros chiles. Les quitamos el rabito. Y les vamos a quitar las semillitas. Así de esta forma. Y así los vamos a limpiar todos los chiles. Ya tengo aquí los chiles, ya están limpios. Ya tengo una ollita aquí con agua que se está calentando. Los vamos a poner aquí para que se suavicen. Los vamos a dejar aquí hirviendo aproximadamente 5 minutos y le apagamos. Las papas las vamos a cortar solamente en trozos grandes. No las voy a pelar. Ya las tengo lavadas. Para estas no les voy a quitar la cáscara. Miren, así en trocitos grandes. Los chiles. Así, ahora también vamos a partir el chayote, este tampoco lo voy a pelar, el chayote en realidad está muy tiernito y su cáscara no es gruesa, entonces igual lo voy a partir en trozos grandes, miren así como de este tamaño, ahora vamos a pelar las zanahorias, las zanahorias las vamos a cortar de esta manera, así de esta forma también que no quedan tan delgaditas para que no se vayan a deshacer en el caldo, los choconostles también los vamos a pelar, así de esta manera y los partimos así, en 4 cada uno, los elotes ya los tengo cortados, ya están lavados, ya están cortados de esta manera y los ejotes también ya los tengo limpios y están así cortados, ahora sí vamos a seguir cocinando, aquí tengo esta olla que es donde vamos a hacer el caldo, ahorita vamos a moler ya los chiles que ya están remojados para vaciarlos aquí, aquí tengo ya los chiles, los voy a pasar al vaso, aquí tengo el cuarto de cebolla de la mitad que nos sobró, lo partimos en dos y eso le vamos a poner aquí, le vamos a poner el diente de ajo que sobró y le vamos a poner las pimientas y lo vamos a licuar con el agüita donde se cocieron los chiles, no había visto este chile, ahí va y lo licuamos, ya tengo aquí el chile ya molido, le puse un poquito de aceite para freír el chile, le pueden poner un poquito más de agua si no se licúa bien para que no se trabe la licuadora, puse un poquito de agua para enjuagar aquí el vaso y aquí mismo le vamos a poner los dos cuadritos de consomé de res que tenemos, y lo vamos a dejar a que empiece a hervir para poder poner aquí las verduras, miren el caldito ya empezó a hervir el chile, aquí tengo los elotes que los vamos a poner de una vez, porque esto es lo que más tarda en cosecha, entonces esto lo vamos a dejar aquí aproximadamente unos 20 minutos, para ponerle después las demás verduras, y ya pasaron 20 minutos y ya siguen así hirviéndolos, el ojitos, ahora le vamos a poner los ejotes, los ejotes los vamos a dejar aquí aproximadamente unos 10 minutos, pero ahorita le voy a poner un poco de agua, el agua esta caliente, esta hirviendo, le voy a poner aproximadamente un litro de agua, y lo vamos a dejar aquí que siga hirviendo con los ejotes, y luego le vamos a poner ya las demás verduras, ya pasaron los 5 minutos de que pusimos los ejotes, ahora si le vamos a poner las patas, el chayote, la zanahoria y el chokonoski, ahora le vamos a poner todo, y luego lo vamos a poner en dash, ahora le vamos a poner, que bueno, pues ahora, Y aquí los vamos a dejar que empiecen a hervir, les voy a poner también las ramitas de filando y de pasote. Los dejamos hervir. Ya han pasado como 20 minutos más o menos, ya la verdura ya casi está lista, le falta un poquito. Aquí ya tengo la carne que ya está cocidita, ya se la voy a agregar aquí con todo y el caldito se la vamos a poner aquí. Ya pusimos toda la carne, aquí es el momento de probar qué tal está de sal. Al mío le hace falta sal, entonces le voy a poner más o menos este tanto de sal y lo vamos a dejar aquí que hierva otro ratito, otros 10 minutitos y ya lo volvemos a checar qué tal va con la sal. Si le hace falta más, hoy ya está bien. Pues ya nuestro molito de olla ya quedó listo. Ya las verduritas ya están bien cocidas, ya están en su punto. Ya las tapitas ya están bien blanditas. También el chayote. Ya está bien blandito. Entonces ahora sí, ya le vamos a apagar. Ya quedó nuestro riquísimo mole de olla. Prepárenlo ahorita que está haciendo frío, que está lloviendo. Que haría bien para sus familias. Espero que les guste mucho. Y por favor suscríbanse a mi canal. Toquen la campanita para que les lleguen las notificaciones. Compártanlo. Denle like por favor. Y ahora sí, vamos a probar este riquísimo mole de olla. Vamos a probar. Provechito. Está caliente. Sí está caliente. Le pueden poner cebollita, le pueden poner limón, cilantro. Está muy rico. Las verduritas están en su punto. No están ni pasadas de cocimiento, ni crudas. Está bien. Estoy quemando. La carne también quedó bien suavecita. Qué rico. Ojalá les guste. Nos vemos en un próximo video. Adiós.